Ahí estamos entonces continuando con la receta. Sí podríamos decir que es receta, la diferencia es que el ingrediente no se cocina, solo se calienta en algunos casos. En este caso vamos a utilizar maíz dulce también. Para ponerle un poquito. Entonces el maíz dulce no lo vamos a calentar, simplemente está calentándose ya el poroto y vamos a ir luego armando. Entonces antes de continuar vamos a mandarles un saludo a las compañeras de la Universidad de la SUAI, a Moniquita, le mando un gran abrazo. Ella también fue mi profe, así que qué gusto volvernos a Joana. Joana de ella fue mi compañera en cambio, yo fui mi compañera en la maestría, así que un gran abrazo. Y para todas las que nos están viendo, muchas gracias por seguirnos. Bueno, que este programa está súper interesante y siempre le agradezco a Fer por haber venido, por haber aceptado mi invitación. porque es necesario que la gente sepa cómo se procesa un alimento, qué tan bueno, seguro es este alimento. Y también es la forma que también nos ayudamos, los chefs también nos ayudamos de los ingenieros de alimentos, pues no, porque ellos nos proporcionan eso y nosotros los preparamos. Así es, así exactamente. Y otra cosa que es importante en los alimentos es que siempre lean las etiquetas que vienen en los productos. Eso, eso, eso. Las etiquetas son importantes y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en esta tiene lo que se llama el semáforo del producto. Y entonces el semáforo lo que nos dice es si es alto en grasa, alto en sal, medio en sal. Nos va dando una información que es importante para poder consumir el producto. Exacto. Y algo que nos preguntaban hace un ratito en el corte era que si, entonces no tienen conservantes, no, no tienen, estos de aquí, las latas especialmente, las latas de atún, las latas de cualquier tipo no tienen. De poroto, de garbanzo. No tienen conservantes. Entonces, la única forma de conservación es el proceso térmico que nosotros hacemos aquí, que debe ser el adecuado, porque si no es el adecuado, pues se revientan las latas, todo eso, ¿no? Eso es lo que hay que tener cuidado. Pero de allí, lo importante, como les decía, el semáforo es sumamente importante. Eso fue algo que nosotros en el país somos pioneros en el semáforo de los alimentos. Nos han incluso seguido en otros países con este semáforo. Está en revisión también, porque eso es importante, está en revisión. La gente del área de salud pública está revisando este semáforo. Y esto lo que nos dice es cómo debemos de comer. Además, que otra cosa importante en las etiquetas son las porciones. Porque ahí en la porción nos dice cuánto tiene cada porción. Entonces, eso también hay que tener en cuenta. Y otra cosa que nos preguntaron es si como atún, por ejemplo, me va a hacer daño, si como todos los días. Bueno, si come todos los días, no creo que le haga daño. Lo que no podemos hacer es... Se va a cansar. Sí, se puede cansar. Se va a cansar. Lo que sí no podemos hacer es comer en grandes cantidades. Y eso es lo que hay en la dieta que equilibrar, ¿no? ¿Qué está equilibrando? En todo, en todo. Entonces, por ejemplo, decíamos, bueno, si se hace usted un taco de frejoles con todo esto que estamos viendo, ya esto más o menos van a ser entre 250 a 350 calorías que vamos a consumir. En el producto ya completo. Pero lo podemos acompañar de una ensalada fresca. Entonces, eso equilibra. Equilibra. Exacto. Entonces, lo que no podemos es comernos 10 tacos seguidos. Exacto. Ese es el problema que a veces exageramos. Ya, muy bien. Continuemos ya con nuestra preparación ya para ir armando nuestros tacos. Ya, los portitos ya están. Las tortillas, no sé cómo las calienta usted. ¿En cuál queremos hacer? ¿Podemos hacer un ayuno? Hagámosle un ayuno. Ya. Hagámosle un ayuno. ¿Está ya listo aquí? Veamos si está caliente. Sí, sí está. Ya. Sí está caliente. Ya para ir armando. Yo pienso que lo vamos armando aparte para luego hacer la presentación. Sí, bueno, eso sí, yo le pido a usted que usted arme el plato porque usted es la experta en esa área. Ya, muy bien. En esa área. Sí, entonces dejemos que se caliente un poquito la tortilla. Sí, sí, sí. Sí, ya se está calentando. Bueno, un poquito, hablemos un poco también de la carrera de Ingeniería de Alimentos. ¿Cuántos años es, cómo es el acceso a la universidad en esta carrera precisamente? Bueno, la Universidad de la Soy, tenemos cerca de 26 años en esta carrera. Permítame que voy a bajarle el juego. Sí. Ahí está. Tenemos cerca de 26 años en esta carrera y precisamente es una carrera en la que tenemos 10 ciclos, eso significa que estudian 5 años los chicos, pero durante esos 5 años tienen una serie de materias que los llevan ya al final que es para desarrollar productos nuevos. Ya, eso es lo que buscamos. También queremos que estos chicos salgan emprendedores, muchos de nuestros chicos tienen emprendimientos ya de sus productos. Claro, es igual con el tema gastronómico también. Sí, muy parecido en ese sentido. Y como decía, la diferencia es que ustedes saben cocinar y son los artistas de la cocina, nosotros no tanto eso. Pero en ese sentido es. Y otro punto importante de nuestra carrera, para poder ingresar a ella, tienen los chicos que dar el examen UDA que se llama, que es un examen en el que se va a dar un examen de matemáticas, de lenguaje. Ese examen se está dando durante este tiempo hasta que ya llegue el momento del ingreso. Este grupo de chicos ingresan, hacen un propedéutico, dan un examen y entonces ya ingresan a la carrera. Entonces ingresan a la carrera en donde tenemos la parte básica, que son matemáticas, física, química, que son las bases para un ingeniero en este caso. Y luego sí, ya pasamos a las materias de la carrera. Es una materia súper interesante porque, por ejemplo, tenemos los profesores que tenemos en nuestra carrera, gente especializada en laboratorio, gente especializada en tecnología de alimentos, gente especializada en el área empresarial. Entonces estamos muy bien complementados para poder dar todas las bases para los chicos. Y precisamente en eso, el 5 de abril les quería hacer una invitación. El 5 de abril vamos a tener una feria de emprendimientos de alimentos con los chicos que van a procesar alimentos dentro de la carrera para enseñar lo que nosotros hacemos y también chicos que tienen emprendimientos. De nuestra carrera, chicos emprendedores. Ah, qué chévere. Emprendimientos en licor, en cerveza, en productos lácteos, en productos embutidos, en esas áreas. Y vamos a tener invitados a la Agencia de Regulación Sanitaria, ARSA, al Instituto Nacional de Normalización, INEN, y también probablemente el MIPRO, o lo que era el MIPRO, nos esté acompañando también. Entonces es una feria en la que se va a ver cómo nosotros nos, en qué áreas nosotros trabajamos. Ya, qué chévere. Ya, precisamente es eso. Ah, me parece súper chévere. Eso va a ser el 5 de abril, de 9 a 2 de la tarde, en la Casa de Servicios de la Universidad de la SOAI, frente al Benigno Malo. Ah, frente al Benigno Malo. No sé si usted ha visto que hay el Frente del Benigno Malo, en la Avenida Solano, hay una casa grande que dice Casa de Servicios de la Universidad de la SOAI. Creo que sí, creo que he visto. Esa casa de ahí es una casa para exposiciones. Ah, ya. Es una casa muy bonita, donde hay exposiciones permanentes y funcionan algunas oficinas allí. Vamos a estar pendientes entonces para el 5 de abril, para visitar esta feria que de segurísimo va a estar muy, muy, muy linda porque estamos viendo aquí una muestra de todo lo que se puede hacer y realmente es un complemento con el tema gastronómico. Por eso, precisamente, yo me fui por ese tema también de la maestría en seguridad alimentaria porque es un complemento, porque tenemos que manejar los alimentos como debe ser, en la forma adecuada. Y si es que vamos a, por ejemplo, a almacenar, también saber las reglas necesarias para almacenar el alimento, ¿no? Porque seguro tenemos que llevar a nuestra mesa y a nuestra, a la gente con la que compartimos un alimento sano, sobre todo y seguro, ¿no? Entonces, nos vamos armando ya un poco esto. No sé si. Todavía no vamos a hacer la presentación del plato, solamente vamos a ir armando un hito para ver cómo, a ver cómo nos sale. O sea, ya está calientito. Calentemos estas, ya. Estas dos, son un poco más quebradizas estas. Sí, exacto. Estas que traje aquí son unas integrales, unas tortillas integrales. Claro, esta es con harina integral buenísima, ¿no? Sí, 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 un poco como para ir ayudándonos con la harina. Entonces, vamos a ir poniendo, sí, vamos a ir poniendo un poco de, esto yo creo que podemos sacar también en algo, esta, esta, el tomate, para ponerlo listo. Sí, en el cajón tengo una cucharita. No es cierto, entonces vamos a ir poniendo, bueno, como yo lo. Sí, usted que es la experta en emplatar. A ver, yo lo hago así. En emplatar. Ahí vamos haciendo, entonces vamos doblando solamente esto. Ahí hay queso y. Esto lo vamos a ir poniendo, esto va a ser el final, ya la. Ya. El final para la presentación. Nosotros vamos a ir rellenando, listo, ahí está bien. Vamos a ver si no se rompen mucho esas, esas tortillas también igual, la pueden hacer en tortilla de maíz o en tortilla de harina de trigo. Bueno, aquí tenemos la harina de trigo integral. Integral. Pero pueden hacerla con la otra harina, si no les gusta, porque a veces también es cuestión de gustos, ¿no? Así es. O les gusta más solamente la de maíz, entonces le hacemos una de maíz. Creo que ya está. Y los dobleces también las podemos hacer a nuestro gusto. Sí, están esas. Mucho mejor. Sí, siempre en la calentada también, bueno, les doy así un truquito para calentar. Se ponen en un plato, sobre un trapo húmedo, sobre un limpión, que sea húmedo, que esté completamente limpio, eso sí, y le tapamos con ese limpión y podemos llevar al microondas o directamente en un sartén. Entonces, la idea es que queden así como flexibles, que no se vayan a romper el rato de armar nuestro taco, ¿no? Entonces, vamos a ponerle, a este le voy a poner adentro algunos otros elementos, ¿no? Vamos a ir poniendo. Aquí le voy a poner, a ver si me alcanza una cucharita. Ahí, para ponerle un poquito de... El guacamole sí lo ponemos al final. Le voy a poner también un poquito de queso. Voy a usar, voy a usar la mano. Ahí le ponemos un poquito de queso. Igual, vamos a poner un poco de queso en la... Ya el rato de presentar. Igual, pero ya estamos nosotros armándole un poco. Bueno, los alimentos frescos. Sí, un poquitito. Ahí nos va a picar un poquito. Entonces, la salsa, salsa picante que también ya viene elaborada, ellos también elaboran allá en la universidad, ¿no? Sí, claro, todo tipo de salsas. Por ejemplo, ahora en la feria vamos a tener unas salsas de ají, que justamente nuestros estudiantes dentro de sus proyectos están elaborando. Entonces, vamos a tener salsa de ají casero, salsa de ají con mango y maracuyá, por ejemplo. Ah, ya, esas mezclas. Sí, entonces mezclas, que se pueden hacer y que se pueden conservar. Bueno, y en el caso, yo tengo la pregunta esa. Igual, por ejemplo, en el caso de este, del ají, que es con mango, con maracuyá, tenemos que precocinar el mango para... Porque yo mi ají lo hago, lo hago también con fruta, lo cocino, pero no es para almacenar, lo hago en ese momento. Entonces, lo cocina. Sí, se hace un tratamiento previo, un tipo de descaldado que se puede hacer o una precocción del producto, se mezcla con los ingredientes que se tienen que hacer, lo que sí utilizamos para que duren las perchas es un conservante, eso sí tenemos que utilizar, no podemos dejar de utilizar conservantes porque hay que mantenerlo en el tiempo de la percha. Pero vuelvo y repito, de acuerdo a lo que dicen las normativas. Exacto, de acuerdo a las normativas, eso sí. Bueno, vamos a hacer una pausita ahora y vamos a volver ya y miren cómo estoy, hermano, tengo todo aquí, la misa en plaza es esta, precisamente, está todo ya casi listo y tengo ya dos aquí armaditos, lo hice el uno con la tortilla de harina de maíz y el otro con la integral. Así que vamos a volver enseguida ya para presentarles nuestros tacos rápidos que estamos preparando con Fercita Rosales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!